En este vídeo quiero hablar sobre las diversas vistas que tenemos en notación midi por ejemplo aquí tengo unas notas midi que es una escala es una escala en la menor y tiene diferentes variantes como para ir ensayando algunas cosas básicamente estas notas que tenemos aquí que puedo hacer zoom in zoom out con las herramientas de zoom yo puedo también cambiarme de vista por ejemplo esto que estoy viendo aquí es un clip midi porque funciona prácticamente como un clip de audio yo lo puedo mover a la derecha o a la izquierda con el grabber podemos sostener este clip y moverlo de un lado para otro pero también tengo la vista de notas que puedo cambiar la de aquí aquí dice clips y aquí puedo pasarme a la vista de notas fíjense cómo cambia esta sección de aquí cuando estamos en clips este piano que está aquí cuando le doy clic sobre el piano me aparecen las opciones del tamaño con el que puedo tener este canal mini small medium etcétera es como arrastrar aquí abajo hacer esto más grande y más pequeño pero cuando le doy clic a esto aparece esta opción para cambiar el tamaño del canal o de cómo se ve el canal si me paso a la vista de notas aquí cambia la manera en la que se visualizan las notas y hay algo muy importante aquí que son estos triangulitos que están arriba y en la sección de abajo en la parte de arriba en la parte de abajo tenemos unas notas y puedo irme hacia arriba o hacia abajo dándole clic sobre estas notas si tienes un mouse que tiene ruedita en medio si tú pones tu cursor encima de este piano puedes con rodando el esta ruedita del mouse puedes irte hacia arriba y hacia abajo y aquí nos dicen los nos indican los números de la octava en la que estamos y aquí también podemos darle clic a estas notas para tocar las notas y escuchar estas notas que están sonando en un instrumento virtual que en este caso es el mini grand que tengo aquí hay instrumentos virtuales en los que no puedes tocar las notas entonces es muy útil tener esta opción de darle clic aquí ahora también tenemos posibilidad de seleccionar notas desde el teclado o con nuestras herramientas por ejemplo el selector o el grabber con el grabber podemos seleccionar un rango o con el selector podemos ir seleccionando de izquierda a derecha con el trim podemos ir alterando cada una de estas notas entonces hay diferentes vistas las dos principales son las vistas de notas y las vi la vista de clips esas son las dos principales quiero mostrarte también algo de un teclado vamos a abrir aquí el teclado virtual tal vez quitamos la ventana esta no la quitamos vamos a dejar este este tecladito acá la tecla que te voy a mencionar ahorita es este menos este de aquí que está a la izquierda de borrar o de delete dos teclas a la izquierda con la configuración de teclado configurado en inglés si tengo seleccionado el canal y aprieto esa tecla de menos va alternando entre las diferentes vistas va alternando entre notas y clips ok entonces por ejemplo ahí estamos alternando entre la vista de notas y clips y también está alternando entre otra cosa extraña que se llama velocity entonces por acá tenemos la vista de velocity velocity es un indicador de qué tan rápido apretaste una tecla entonces por ejemplo si quisiéramos acentuar la segunda tecla y la cuarta y la sexta a la hora de tocar esto básicamente es como una especie de valor de qué tan percusivo es el tono o la nota entonces por ejemplo aquí podríamos bajarle para que sea todavía más contrastante es como decir qué tan fuerte estoy golpeando una tecla para alterarnos alterarlos tenemos que seleccionar las notas y entonces podemos bajar y subir todas parejo o solo algunas y este numerito que aparece aquí del lado izquierdo cuando tú seleccionas esto puede llegar hasta 127 que es lo más alto y 0 que sería el mínimo entonces también ve cómo cambia la intensidad de la nota aquí que va cambiando de color dependiendo de la velocidad que le pongamos entonces velocidad no es volumen es un parámetro que tenemos en midi como para considerar esto y regresándonos aquí a clips recordemos que la tecla menos nos permite cambiar entre estas vistas normalmente cuando estamos en la vista de clips si por ejemplo damos aquí un zoom puedo alternar entre las dos vistas tradicionalmente en comportamiento normal vas a cambiar entre clips y notas vamos a hacer esto más pequeñito así y vean por ejemplo que esto no está comportándose de la manera tradicional voy a entrar aquí a preferencias en midi no es cierto es en creo que es en editing aquí tenemos una preferencia que podemos podemos ajustar dependiendo de mucho de estas preferencias puede ser que lo que haga el pro tools no sé exactamente lo que debería hacer pero vamos a regresarnos aquí si estoy en la vista de clips no voy a ver las flechitas hacia arriba y hacia abajo del teclado siempre veo todas las notas este zoom de aquí arriba no me sirve para subir y bajarle al zoom de las notas ese zoom solo me sirve cuando estamos en la vista de notas entonces podemos hacer las notas más delgaditas o más gruesas y siempre nos van a aparecer las opciones de subir y bajar con el teclado si tengo seleccionado algo en la vista de clips por ejemplo selecciono de aquí a acá con esta tecla que es esta que está junto a la lupa que es el zoom toggle te fijas que ahorita está apagado entonces si esta nota si este zoom toggle que es la alternancia zoom está apagado la tecla de menos si alterna únicamente entre la vista de clips y notas pero si el zoom toggle está activo eso quiere decir que si tengo por ejemplo esto muy pequeñito y selecciono esto acá vamos a poner que seleccionamos estas notitas de aquí estamos viendo solo una pequeña parte de la ventana o de la porción de la ventana si aprieto la tecla E mira como aquí esto alterna este es el botón de zoom toggle E E E E ahí estoy apretando la tecla E alterno entre la vista de clips y como estoy haciendo esto más grande para verlo en toda la ventana automáticamente lo cambia a la vista de notas si ya estoy en la vista de notas y tengo el zoom toggle activo ahora el menos va a alternar entre la vista de velocity y la vista de notas entonces es por eso que hace rato yo no podía ver las tres vistas aunque me cambiara aquí porque tenía activo el zoom toggle entonces la alternancia de zoom es muy útil cuando quieres ver algunas notas o una parte de lo que tienes seleccionado en toda la ventana y se hace más grande también regresándonos aquí a las preferencias esto que estábamos viendo acá nos dice que tan alto va a ser la vista entonces ahí le estoy poniendo en extreme y fíjense lo que pasa ahorita si selecciona esto le doy E ahora se vuelve de tamaño extremo y este pedacito de clip que en realidad es una selección va a tratar de llenar en vista extreme de altura es como si aquí le cambiáramos a extreme va a subirlo a vista extreme digamos que hace esto y luego le da zoom para que esto se vea en toda la ventana o trate de llenar la mayor parte de la ventana entonces es una forma muy útil de ver las cosas con zoom toggle ok la letra E entonces bueno pues esto es un poco esta cuestión de las vistas tenemos tenemos perdón la vista de clips la vista de notas la vista de velocity la tecla menos la tecla menos del teclado alfanumérico para mostrar que cambiamos aquí esto si no tienes configurado tu teclado en inglés es probable que esto no funcione y pues bueno si te acostumbras a trabajar notas midi a veces tienes tantos instrumentos que conviene tener esto en pequeñito y entrar a editar y luego usar menos para editar velocity etcétera sale obvio si estamos en notas vamos a editar notas individuales y podemos alterarle cosas a una nota individual en cambio si estamos en clips todo eso se considera como un elemento y si quieres editar algo o sujetar esto con la mano con el grabber pues va a sujetar todo el clip entonces bueno pequeño brevario de lo que son las diferentes vistas de midi a continuación veremos otro vídeo con el midi editor y el score editor entonces voy a continuar con esta misma sesión nos vemos en el próximo vídeo recuerden que hay otros vídeos más anteriores a estos y de muchos otros temas entonces pues nos vemos pronto en el siguiente vídeo bye